Señoras y señores ha llegado el momento de la locura Tanto es pasión el espacio y darse esa colisión Ella con veinte problemas y él cantando treinta y dos Él quiere levantar chispas, ella no tiene valor Mas la luna se desnuda si le da de lleno el sol Ella dice tener miedo de dejar la arquitectura Y él decida gentilmente su más íntima costura Ella trata inútilmente de ceñirse a la cultura Y él la lleva lentamente a la locura Música Pero que tanto es pasión el espacio y darse esa situación Ella con veinte dilemas y él gozando treinta y dos Él quiere levantar chispas, ella le teme al amor Mas la luna se desnuda cuando la calienta el sol Ella dice tener miedo de dejar la arquitectura Y él decida gentilmente su más íntima costura Ella trata inútilmente de ceñirse a la cultura Y él la lleva lentamente a la locura Ella dice tener miedo de dejar la arquitectura Ella dice tener miedo de dejar la arquitectura En la tarde de ayer el amigo de los prohibidos volvió a ser una de las suyas cuando en medio de un carjacking de su cuadro montado en su tipo de competencia abanderado en la depresión de su hijo de mi familia cuando en medio de la competencia se quedó pasando a otras informaciones la temperatura en todo Puerto Rico, 98 grados y su bien y su bien